se puede hacer y tomarle la fotografía así para que la vean yo le voy a dar una idea y decirle así mire esta casita que mira ahí arriba es para cuando viene la llena ahí se pone escaleras esa trepa arriba y pasa la llena pero no no había tenido usted esa idea de hacer una casa mire hay que cortar horcones por lo menos unos 4 son es pero gruesos dos horcones allá un horcón allá del otro por acá otros dos acá de este lado hay tarro a los perros hay tarro hay sauce si hace una casa de arriba y queda bien chingona la casa en el árbol y o sea lo importante es tener unos buenos horcones enterrados porque esa es la base donde usted va a ser la base esa va a ser la base si usted se anima nosotros le ayudamos a hacerla don Adolfo con William ¿a qué ludo? ¿por qué William es huevón? no sé si le va a venir a ayudar no sé si le va a venir a mantener a la mujer entonces tendría que mantenerla allá cuando vienen las llenas aquí usted se salva ahí en ese palo si hasta donde le ha llegado el agua al palo ese? no ahí donde está el primer cancho ah mira donde ha llegado donde está la primera horqueta si ah no por eso le digo el que pero de allí llegó pero para si sí y para el idiota por el idiota pero ya tormentitas leves no don vamos a chequear el árbol venga don Adolfo que lo chequemos vamos a darle una idea don Adolfo la casa en el árbol se va a llamar don Adolfo después queremos construir una casa porque don Adolfo como él viene a trabajar aquí no Tarzán viene si don Tarzán pues que le gusta que le digan más Tarzán William ya no le gusta que le digan don Adolfo si ah si don Adolfo entonces yo pienso mire analizo la situación yo aquí este que queda en medio porque aquí ve la escalera por aquí abajo se le deja ahí un hoyo al contorno un hoyo porque por ese hoyo usted se va a subir con su escalera sería la casa montada donde está el comergen verdad no sería el primer gancho que vaya a la viga aquí ve yo creo que quedaría muy bajo no ahí está bueno hasta allí el primer gancho la viga en este gancho si y como la cajita digamos va a ir para arriba no va a ir para abajo allí va a la primer viga y el otro horcón aquí mire estoy ve aquí queda ve el horcón ve si mire yo entonces yo ocuparían tres horcones verdad no tienen que ser cuatro no uno con el primero es el gancho que este quede en medio porque había montado ahí la base de la casa ahí donde está usted por ahí un horcón el otro por aquí mire donde estés ahí ante el otro horcón y los otros dos horcones de aquel lado si de aquel lado los dos horcones este le sirve de soporte en medio ese es donde viene cargando todo y que le va a ayudar que no se lo va a llevar el río también le quedaría bonita y para Dios no hay cosa imposible si se hace don Adolfo si se hace para Dios no hay cosa imposible si y Dios le dejó la alpistencia al hombre como trabajo a usted al agarrarle una hiena aquí usted se sube arriba si quiere que se lleve esa y esa no se la ha llevado y arriba se le pone así pasó el pipí pasó el idiota y el idiota y ahí está y la soportó pero no aquí hay mangos pero todavía no han madurado verdad don Adolfo es un mango no ahí hay otro palo que está lleno mire que el de tocoa todos los botollas y el que está lleno tiene mango maduro ah tiene mango maduro no así está ya van a ver el otro palo aquel el otro palo aquel saludos a todos ya la gallina está durmiendo con don Adolfo alias Tarzan bueno así está la cosa Guyan presta mi atención el árbol está aquí donde Tarzan quiere fabricar una casa pero el palo puede quedar ahí no sé si se cortaría el palo no hombre no se corta verdad no se le hace como tipo paraguas así las caídas del del zinc así es tipo paraguas afín la muestra de tapés cuando va a dormir mire y el paraguas con tanto tarro que tiene usted ahí le hace una casa chingona y aquí solo hay que conseguir eh el zinc y conseguir clavos grandes vallegloria saludos a la amiga saludo a la amiga vallegloria saludo a la amiga vallegloria clavos de 6 pulgadas la casa en el árbol la casa en el árbol va a ser de don Tarzan y es que aquí tiene madera para hacerla no y ella está en casita forma váyanse para su charco saldría por otros lugares es que sí porque aquí en Honduras al menos la gente no sabe casas así no se han hecho es rara que se mire alguna casa montada en algún árbol irito con salud amiga aquí no se ha montado ni una casa así y creo que aquí sería bonito una casa de arriba ya de lo medio estoy arriba María Isabel Mejía saludos mi amiga no hombre si ya estuviera hecha ahí me he quedado porque aquí abajo cuando el agua viene endemoniado es otro rollo otro rollo cuéntenos don Pedro cómo le ha pasado con el agua cuando cuando esa agua viene de aquí mire viene este este alto eh lleno de agua así de este alto viene todo el mar si todo el mar y viene de tocó ah si se viene el agua para acá y se viene de aquí para acá y agarra aquí cuando usted lo ha agarrado rata esa agua usted lo ha agarrado dormido o despierto despierto está siempre pendiente no yo me está lloviendo no duermo no yo estoy acostado pero por la bulla el agua no duermo si no no duermo ya está en alerta si y cuando miro que empieza a venir el agua ahí digo yo lleno el agua encima entonces agarro un nailo en un saco y con su hijita agarro y fui para el puente lo queda en el puente ya puede llenar como llena y allí nunca llenado por allá se va don Tarzán cuando va al puente si allí duermen el puente y aquí viniendo cuando venga la guanga usted estrepado allá arriba no hay problema si pues si un bus tuviste tuvieron amarrado de que el palo que no es cansado era alguien ajá ahí está con una cadena que había encadenado el bus un bus si el dueño de aquí tenía traído el bus y allí lo dejó amarrado ahí vino la llena entonces dejó el bus allí y no se le arruinó el bus no allá anda tres pelos y un guardián guardián bien bien que hace el caso se las ha visto Tilia se las ha visto yuca pues entonces dijeron algunos que iban a ver si me ayudaban para el motor hermano para trabajar es posible que si si inmortaliza tengo una amiga ahí que me está gestionando esa parte de ese motor y ella nos va a echar una mano a reunir ese dinero me dijo ahora ella me lo dio don Rodolfo que le ayude a todos los amigos que la apoyan todos ahí a todas y pues gracias del señor y que Dios las bendiga y les dé fuerza a ella por ese corazón dulce que tienen así es así es así es como le digo la trabaja en hortaliza una gran cosa ayer te andé con un amigo ahí y a él y me dijo no hombre si vos tuvieras ahí un motor medio ahorita tuvieras pepinera me dijo tuvieras chilera me dijo y hasta frijolar me dijo bueno tomate todo tuvieras me dijo en el verano hacer las cosas con regadillo vieras que buenos son buenos se levantan esta tierra es fecha y algún día va a haber algún trabajito para que mire ¿cuál sirve el maíz? pues tengo las ganas de sembrarlo de jueves y viernes ajá y hoy fui a traer veneno vale 120 para pelvi ¿ese veneno para que? para revolvérselo al maíz queda coloradito el maíz ese es para que no se lo coma la hormiga ajá y cuando usted lo va tirando no se lo come la hormiga eso nace parejo por ese es bueno y el zanate también le gusta chingar las mil papá ah si ese lo saca zanate negaciado si entonces tiene que ser un maíz curado no importa si sea un mazorca deja que tiene ahí usted ay este mate yo tengo el chulo ahí tengo el maíz descogido solo de este mire Nolvin Ramírez saluda amigo mire cayó un pescado mire Amador mire con patas el otro día estaba trabado y ahí estaba bueno guardián miren ve este maíz es lindo mire este maíz es precioso mire para sembrar mire pero hay que revolverlo ahí con algo si mire que granudo mire Moisés Marilsi saludos mire que chulo este maíz mire para sembrar mire lo que chulo todo y ahorita ya está listo para sembrar bien pues don Adolfo me va a regalar unas cuantas mazorcas de esas porque yo voy a sembrar allá tiene que entrar si pero antes de que lo sembré es curar el maíz porque si no las hormigas se lo van a comer de ese veneno para curar el maíz si antes lo van a Nino saludos Nino cuando se lo va a llevar pues voy a este cuando venga a salir la batería si viene el sábado de la una en delante verdad gracias miren esta vez como saca el agua allá doña doña iris la amiga iris esta doña iris sacando el agua mi gente un gran trabajo doña iris se cansa me imagino mi Dios está dándole ir pero dice juana celaya bendiciones dice juana celaya saludos saludos y bendiciones para todos dice iris rodríguez saludos iris rodríguez iris rodríguez un saludo william bendiciones para todos gracias mi amigo pero buen agua doña iris si se quede en blanco uno enrocando miren sale poquita ya ya le espero que salga otro poquito que es clarita el agua doña iris si buen agua es esa ay hasta descansa hasta sin aire queda y mas que le duele el brazo doña iris las dos no es fácil ni iris miren miren que el gato no esta en la moto miren que encima esta durmiendo de la montura esta ahi se fue a dormir ay se cansa se cansa se cansa se cansa si estas con ganas de llover doña iris si miren que hoy llovió estuvo lloviendo en la mañana un poquito verdad si miren el gato muy hambre dormido ahi esta en el saludo saludo vaya gloria saludos iris tubon saludos iris tubon saludos a nino el muñeco saludos iris tubon le manda saludos a le manda iris tubon a isabel saludo a la amiga elvira saludos tambien mi amigo elvira saludos a a ramon de michoacan saludos tambien saludos a mi amigo héctor el bronco héctor lagos saludos tambien saludos para todos saludos para todos saludos para todos espero que furiosos van a iris si y ese para la calle quien ah se va lejos este voy a salir de otra moto ah oh ah 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 Boma y leña de penquepalma aquí Abunda aquí Pero es el amigo Tarzan y Bola para dejar leña ¿Por qué hay este palo? ¿Está seco? Ajá, porque se secaron Ya casi si cuando pesa mucho Es buena leña ya estando seco Buena leña ingesa ya cuando Allá le tengo un poco y ayer tarde ¿Tiene la leña hendida? Que es la que llevó, mire vosotros Es el de este pozo, ¿eh? Y allá está creado Que se me dijo, está padre Entonces, que si viene, salgamos a aquella Sabe, veniste estas vías Porque estas las quiero allá para que el tapé Para ir poniendo los apitos, ¿no? ¿Se está riendo? Ah, pues, para el mejor que se ríe Que se ríe, ¿ah? Sí, y que esté bien, bien inflar la cara, se mira feo Y que esté riendo es bonito Dicen que el que ríe de último ríe es mejor Porque el que se ríe, es que está alegre, está contento, pues Sí, y que esté riendo es bonito Pero, a ver, una persona así, ve Se mira horrible, pues Pero mira riendo es que está contento, pues Amigo Tarzan, pero yo le doy una pregunta ¿Usted cree que alguien que se burle de un par de niños como de los míos ¿Usted cree que Dios le va a agradar eso? A Dios, no, pero dice el refrán Sí Del que se ríe, se ríe de su bajeza Ajá William, atención, William Sí El que se ríe de un anciano No, voy a transmitir a Dios sale aquí también, pero El que se ríe de un ancianito, que ande en muleta O se ríe de un niño, una niña Se está riendo de su bajeza de él mismo Es que, como yo diga Hay que coman lodo esos que no se que El que va a comer lodo es el que está hablando Sí Porque dice la misma escritura que no hay que decirle mal a nadie No hay que decirle mal a nadie Ya puede ser chiquito, puede ser grande, puede ser ancianito Peor de un niño Y peor de un niño que se... 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 Es angelito de Dios, hombre, estos niños de este señor Ay, yo me alegre con ellos, de los mirados corriendo ahí con... Y ellos no se ríen ni nada, que son malitos y todo, pero... Es bonito, hombre Que aquel por chinearlo lo envolví en la atarraya que el día lo chinea así, ¿verdad? Para ir tomándole confianza Es bonito, hombre Es bonito, hombre A mí los niños medio juego con los animalitos y bueno, porque no tengo niños Hay gente que es bien grosera Se burlan los niños, a ver No, hombre Se está burlando del mismo Se está burlando Y no fue el niño, pues Correcto Entonces... Chata piña, miren Esta se llama chata piña, miren, es rica Mándale uno ahí en la foto Aquí lo están viendo ahorita Chata piña Miren, chata piña Se maduran bien bonitas Mire, sientes los ojos llenos de arena Mire, que solo se pusieron y miren la gallina, ve ¿Y el de vela y el guardián? Mire Estas aquí no dejan nada, gallina, miren Miren la enfermedad en los ojos porque esta, la hermana mía así está, así Sí, es como una alergia Sí Sí Mándenlas ahí ahí Miren una chata Una chata de... El amigo aquí Guardián, igual no te gustan las chatas De guineo esto es lo mejor, miren esto, miren Esto miren Ya se llama la tripa del guineo, miren Deliciosas son ¿Quién es esa persona, Calaca? ¿Quién es esa persona? Frijo Sánchez, saludos 18 ya, bacán 18 minutos van ya Bueno, vamos a despedirnos ya con el amigo Frijo Sánchez El hombre de la selva, de la palmera Y la amiga Iris que está por allá también Siempre nos gusta que ella hable en los videos Que participe porque Ella necesita hacerse unos exámenes Ir al médico Así es, o la que apoyen O alguna amiga quiere apoyarla para que Ella pueda ir al médico Hacerse los exámenes A través de este video, ok O de nuestro WhatsApp No, ya con ese pichico que mandó la amiga de allá del norte Y al que Dios mande estos centavitos La voy a llevar a Ceiba Ajá Entonces usted solo me da la edición De la licenciada que dice O doctora Yo llego al hospital Y ya pregunto por ella Pero ya llevo el nombre de ella Para que Ella los dé la mano Y la atiendan Entonces es más rápido Así va a ser Don Adolfo y sus perros comen dogui No les doy porque Trae lo que falta Sí, ellos comen dogui Los perros de los chuches de él Así es Así es A mi nombre de ella 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 Los perritos también tienen derecho a... Cuando puedo les traigo una liguita Es un puñito porque no lo perebe Debería tener por lo menos unos tres perros de este calibre Miren Sí, la tira La mamá de él No, no fue la mamá La mamá de él La mató un carro allá Ajá Pero la que él veía preñado De presto cayó muerta Era la mamá De un ataque cardíaco al chucho Las perras De las tigres que le digo Esa... Princesa Se le murió la 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 hija de ella Esa perrita Ajá Mira, tres pelos que está allí Esa que es bravo Vamos a estar visitando luego Aquí a Don Adolfo, señores El popular Tarazán Nos despedimos Y esperemos que la gente Pues nos siga apoyando con ellos Porque sí tienen muchas necesidades aquí Aparte que ella necesita ir al médico Así que... Al ser un chequeo Va a Doña Ir Nos despedimos, amigos Muchas gracias Esperemos que toda la gente Quiera apoyar a Doña Ir Bueno, buena gente Nos despedimos Gracias a todos Saludos Nos despedimos aquí Con el Gran Tarzán Pan, feliz, noche Todo Amén Amén